Al inicio de su pre-campaña en varias provincias durante el fin de semana, el presidente Luis Abinader hizo varias referencias a la oposición, vinculando a sus gobiernos con la opacidad, la criminalidad y la corrupción, mientras vende un gobierno de transparencia. A esto los opositores dijeron que no compaginan con la realidad. Luis Abinader, el que no sabe por qué gana, nunca, nunca va a entender por qué pierde. Y el presidente Luis Abinader, o el candidato más preciso presidencial del PRM, Luis Abinader, porque lo que es ahora mismo es un candidato, no un presidente, llegó de carambola al poder, llegó por una división del anterior partido de gobierno y no ha dado pie con bola con los problemas de la República Dominicana. Bueno, los que no van para parte son ellos. Él no debió ni siquiera de querer reelegirse, porque este pueblo, si mañana fueran las elecciones, yo te aseguraría a ti de que Abinader es para afuera que va Abinader. Quien determina si la oposición va para algún lado o no es el pueblo. Y yo no creo que el pueblo vaya a elegir apagones, alto costo de la canasta familiar, desempleo, delincuencia. El presidente entiendo que anda buscando polarizar con la oposición que definitivamente tiene el carril de adentro para sacar este gobierno del palacio. De su lado, el oficialismo defiende la postura del presidente Luis Abinader. Y la oposición ha venido asumiendo una actitud eminentemente irresponsable y cuestionadora, sobre todo después que esa misma oposición, en momentos determinados, llegó a decir que quienes hoy están en el gobierno, cuando estaban en la oposición, estaban fuera y fuera se iban a quedar. Con esto inicia la carrera por la presidencia en el 2024, donde se esperan que se enfrenten Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Katy Alcántara les informó.